¿Qué es la queja de los jugadores? Si me ha entendido un poco eso, aquí fue un reclamo que nosotros hicimos para que reconocieran el pago, ya lo reconoció el club y aquí lo que se hace es como si se hubiera ganado una controversia, digamos. Si nosotros metemos una controversia, esto se hubiera alargado por lo menos un mes más porque tienen que notificar ambas partes, como un proceso de cualquier cámara ordinaria. Entonces aquí ya está reconocido, el dinero ya está seguro, aquí ya no le tienen que cobrar a los jugadores, se le cobra a la federación, la federación nos dice, cuando esté el dinero, listo, y se le deposita a cada jugador a sus cuentas. Sí, regularmente eso es lo que se hace cuando se le debe a los jugadores y eso ya, nosotros ya cumplimos con ocho días que tenemos, en ocho días hicimos todo el requerimiento para que lo reconocian. Bueno, ya quedas en todo ante la federación.